Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram De acuerdo a la versión de la policía en Nicaragua, el crimen en contra de Jocelyn Catalina Pineda Romero De 17 años, el recién pasado sábado ocurrido en Chichigalpa fue tipificado como asesinato y robo con intimidación La acusación libra a José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, de ser procesado por femicidio en contra de la menor María Eugenia Delgadillo, de la Asociación de Mujeres AXAYACATAL en Masaya Explicó a Radio Darío por qué el caso de Jocelyn Romero es un femicidio y no un asesinato y robo con intimidación Es un femicidio, es un femicidio en el ámbito público Nos matan por ser mujeres, además de robarnos, nos violan, nos asesinan Entonces tenemos que seguir disminuyendo el femicidio en el ámbito público, en el ámbito privado La vida de cada mujer cuenta y no podemos minimizar la violencia que se está viviendo, que estamos viviendo las mujeres en este momento Entonces es un llamado a todas las instancias, es una alerta que tenemos que irla desarrollando Y tenemos que buscar estrategias para seguir señalando, visibilizando, denunciando y que los agresores sean castigados Para la psicóloga, actualmente las mujeres se sienten en estado de indefensión ante la falta de políticas y acciones por parte del gobierno de Nicaragua Actualmente las mujeres se sienten en la indefensión, interponen una denuncia y no es una prioridad Interponen una denuncia y los agresores, más bien al contrario, utilizan esta situación y le transmiten a las mujeres Nadie te va a ayudar, nadie te va a proteger Es importante también que el Estado retome la apertura de albergues, de refugios Y que des financiamiento para la sostenibilidad de estos albergues Darío Noticias Unámonos Unámonos Pongamos el llanto en llamas Pongamos la noche en llamas Poner el llano en llamas o encender la noche fue una de las más cruentas convocatorias hechas por el gobierno de Daniel Ortega a sus seguidores en el año 2018 con el fin de alargar sus días en el poder Fue un mensaje que se hizo viral a través de redes sociales Se trataba de un llamado violento y desesperado de la dictadura a sus bases Ya se habían percatado que fuerzas opositoras a su gobierno actuaban espontánea pero coordinadamente Miles demandaban justicia por los asesinados en las protestas y más grave aún, gozaban de credibilidad nacional e internacional En junio del 2018 en el barrio Carlos Marx seis personas murieron calcinadas, entre ellas dos niños Vecinos del sector señalaron a paramilitares de haber provocado el siniestro Se trata del peor incendio registrado en el marco de la crisis político-social que sacude al país Sobrevivientes de este incendio intentaron eximir al gobierno de cualquier responsabilidad Pero cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y de los primeros periodistas que cubrieron aquel horroroso hecho mantienen que paramilitares y policías fueron los responsables Compartan, compartan, compartan la publicación Dos meses antes del siniestro en el barrio Carlos Marx una brigada incendiaria decidió destruir Radio Darío Veinte trabajadores estaban dentro de las instalaciones Una radio opositora que informaba paso a paso la represión policial en el departamento de León De la atrocidad del Frente Sandinista de destruir Radio Darío una vez más Solamente déjame decirte que es decisión nuestra De seguir trabajando y luchando por la democracia de Nicaragua En julio del 2018, Jubran Suazo y su padre Wilfredo Suazo Vieron como lenguas de fuego consumían el capital que con tanto esfuerzo cimentaron en Masaya Un establecimiento de artesanías El cuerpo de bomberos de Masaya cuando al momento de que se notificó el incendio Ellos ya venían con las cisternas para apagar Y un grupo de motorizados, de paramilitares armados Detuvieron el paso de la cisterna con el fin de que se consumara todo Ellos estaban parqueados aquí afuera tendidos con armas apuntando hacia la casa ¿Qué significa eso? Solo un terrorista, desalmado, asesino puede hacer eso El 12 de diciembre del año 2019, seis viviendas fueron consumidas por las llamas en el centro de León Entre ellas la propiedad del doctor Arnoldo Toruño Antes su casa había sido allanada por policías y marcada por turbas No hemos recibido un dictamen de ninguno de los cuerpos de bomberos Creo que es importante que los cuerpos de bomberos lo emitan No puede aseverar que el incendio fue provocado Pero su sobrino, Aníbal Toruño, considera que hay razones para sospechar que hubo mano criminal ¿Qué estaban haciendo militantes del Frente Sandinista, paramilitares? Oscar Santos, ahí estaba Osama Chihab, ahí estaba Domínguez, ahí estaba Entonces, usted te preguntaba una serie de cosas Revela un alto grado de salvajismo de policías y de parapolicías Porque en el caso, por ejemplo, del Carlos Marx estuvieron involucrados policías también No solamente para policías O llevan el combustible para el fuego O usan lo que se conoce como cocteles Molotov para lanzarlo Y ha sido prácticamente imposible identificar a los autores de estos incendios Por la destrucción del país Por la destrucción de infraestructura e instituciones públicas Justicia para las familias que han sufrido tanta pérdida Tanto sufrimiento, tanto dolor De una larga fila de epítetos utilizados por Rosario Murillo En contra de los opositores, terroristas Ha sido uno de los más comunes Ha pretendido criminalizar a quienes protestan en contra de la dictadura Pero el actuar incendiario ha demostrado que el terrorismo viene del Estado A pesar de ello, quienes han sufrido estas graves agresiones Siguen alzando su voz de forma decidida Hasta que Daniel Ortega deje el poder Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 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 Gracias por ver el video.